Hola mis subscriptores, ahora vengo con un pack de vehículos para GEMOT 13 y 14. Quise hacer este video mas que nada porque nunca había hecho un video de autos vehículos y esas cosas. Debo decirles que no necesitan el SCARS para que funcionen sin nada a mas que decir comencemos. Bueno me olvidaba estos vehículos solo son de algunos juegos. En el próximo haré los mas lujosos asi que esperenlo. Ahora si comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!